Lo que nos ayudó bastante acá en la universidad es aplicar el lado científico, ¿no? Porque la práctica yo ya lo tenía con la carrera técnica, ¿no? Y con el lado científico, con las teorías, con las exigencias de los docentes, ¿no? Licenciados que nos enseñaban, médicos que nos enseñaban. Al momento de la práctica del internado, ¿no? Se pudo aplicar todo eso, ¿no? Ya no solamente algo empírico, como hacemos, sino ya metiendo lo que es la investigación. Bueno, la UCH para mí, como una universidad, es mi alma mata, ¿no?